Vamos Marí, Marí, vamos La vida es un viaje y viajar es la manera más apasionante de vivir Anímate a perder la noción del tiempo, a recorrer caminos nuevos No le tengas miedo a tu curiosidad y verás que nada es normal Anímate a encontrarte con el miedo cara a cara y de esa manera atravesarlo, caminarlo, nadarlo Pero no te detengas ante él Anímate a no tener un solo hogar y recién ahí comenzarás a viajar Hola queridos amigos, ¿cómo están para un día de mucha aventura? Hoy nos vamos a conocer uno de los ríos más cristalinos de Córdoba El río del Durazno El Durazno es una pequeña localidad que se encuentra en el departamento de Calamuchita de la provincia de Córdoba Para llegar desde la ciudad de Córdoba hay que dirigirse a Villa Yacanto de Calamuchita Se toma la ruta 5 y después pasando Villa General Belgrano se conecta con la ruta 228 En esta rotonda ubicada sobre la ruta 228 llegaremos a la oficina de turismo de Villa Yacanto Desde la rotonda debemos doblar a la izquierda por un camino de 8 kilómetros de Ripio En este punto el camino se bifurca en dos Para ir al Durazno tiene que seguir el camino de la derecha Para el otro lado se van a otros lugares que también deben ser muy lindos Como Río Grande y Un Pai El camino tiene sus complicaciones Hay partes con huecos y piedras Pero el paisaje que acompaña es como sacado de un cuento Ozzy está sorprendido de lo que está viendo Este paisaje no tiene desperdicio El último trámito del camino está asfaltado Posiblemente pronto asfalten todo el camino Vamos a conocer un poco del Durazno Desde que llegamos nos encontramos con un pueblo pintoresco Con muchos senderos rodeados de vegetación Ya al entrar el pueblo te sorprende con este río El paisaje Hay una montaña Y un entorno muy tranquilo Uno de los campings que tiene el Durazno Es el Camping Doña Laida Lo bueno del camping es que está ubicado frente al río Cruzando el puente tomaremos el camino de la derecha Y a unos pocos metros encontraremos este camping Estamos en el camping Doña Laida Y este perrito va a tener su primer día de camping Para armar la carpa Elegimos este lugar Y ahí está el Ozzy atado ahora Para que no se nos vaya Ya lista la carpa Nos pusimos en campaña de hacer un rico asadazo Hoy vamos a recorrer este río Río de agua cristalina Y vamos a ver si llegamos a la Reserva Los Cajones ¿Vamos? Nos dijeron que la Reserva Natural Los Cajones Es uno de los lugares más espectaculares del Durazno Pero yo en esta parte del río Me siento en un paraíso Acá estamos bordeando el río El Durazno Una mañana de un calorón que está que pega el sol Así que Ozzy ya puso sus pedacitos en el agua Todavía no llegamos a la Reserva Pero en el camino nos topamos con más de un lugar Donde vale la pena quedarse Salimos y llegamos Camino medio complicado Pero se pudo Este paisaje me tiene enamorada Es hermoso este lugar Verde, verde Que te quiero verde Es muy hermoso Un dato importante Es que este curso de agua Nace en la ladera este del Cerro Champaqui El cerro más alto de Córdoba A más de 2.500 metros sobre el nivel del mar Este lugar no nos deja de sorprender Hasta nos encontramos con una iguana Que no tenía muchas ganas de hacer amigos Menos mal que Ozzy estaba bastante distraído Y para él La iguana pasó desapercibida Pero no vení por acá Ozzy no se baja ahí por acá ¡Ay! 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 El Durazno es sin duda Uno de los ríos más lindos de Córdoba En su recorrido Se despliegan cascadas Saltos Hoyos profundas De más de 6 metros de profundidad En algunos casos También hay remansos Con playas harinosas Todo eso vamos a encontrar En la Reserva Los Cajones Acá estamos disfrutando De una agua Muy cristalina Miren la agua En el fondo Y él en el que va despl 개인 Y él es el que va despl kinds de profundidad Chãos No, no, no No joder Música Muy hermoso este río del Durazno, maravilloso, uno de los mejores ríos de Conejo de Córdoba y ustedes no se lo pueden perder, tienen que venir a conocer este paraíso serrano Música Seguimos disfrutando de estos paisajes Música Me pregunto por qué tardé tanto tiempo en conocer este lugar Córdoba es tan grande que tiene muchas joyas naturales escondidas pero sin duda si tuviera que hacer un top 10 de los ríos más lindos, el Durazno estaría en el podio Estamos recorriendo el centro del Durazno, un centro muy especial, todo construido de negocios de madera donde podemos encontrar restaurant, proveeduría y algunos negocios para comprar algún recuerdo o artesania Vengan a conocer este lugar que está espectacular Música Buen día, ¿cómo están? Nosotros estamos amaneciendo frente al río del Durazno Estamos en el camping Doña Laida Acuérdense de que si vienen a acampar acá, venirse bien preparados y equipados porque si bien el camping tiene una proveeduría donde pueden encontrar artículos básicos no tienen muchos servicios, entonces vénganse preparados y equipados como para acampar en este lugar que es hermoso y tiene una vista espectacular al río el Durazno Y haciendo honor al Durazno, nos vamos a comer un Durazno Si te gustó este vídeo dale me gusta, suscríbete a mi canal y compartilo para que después de este vídeo vengan muchos más